El juego de Taka Taka Se lo quiero enseñar Amigo voy a enseñarle un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente grande, también chiquitito El juego de Taka Taka es un juego popular Lo juega toda la gente y se lo voy a enseñar 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 Agarra las dos bolas, agarra el mecatito Agarra el anillito y le metes el dedito Agarra las dos bolas, agarra el mecatito Agarra el anillito y le metes el dedito El Taka 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 El Taka 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 ¡Ey Taka 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 ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca!